La familia, como dije, es una institución divina, los hijos son una herencia de Dios. Y encontramos nosotros ejemplos, y continuamente ejemplos, de Ana, que reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová, y lo trajo al templo de esta buena edad. Puedan hacerle un objeto, ustedes presentan al niño de corazón, y nosotros nos unimos con ustedes para que ustedes, de igual manera, puedan hacerlo, nosotros orar por ustedes, y juntamente con los testigos, estar al lado de ustedes para criar a este niño. Y ahora yo les voy a hacer unas preguntas, que son preguntas donde ustedes contestarán, si lo haremos juntamente con los testigos. Delante de Dios y de estos testigos, hermano Héctor, hermano Sterling, prometen ustedes criar a este niño, delante del temor del Señor, para que el Señor lo bendiga. Sí lo haremos, gloria al Señor. En su hogar, un ambiente de devoción, sí lo hará. Amén. Prometen instruirle, escuchen bien esto, para que conozca a Jesucristo como su salvador personal, a este precioso niño, para que él conozca a Jesucristo como el salvador de su vida. Y presentan a este niño, en solemne y sincera dedicación a Dios, quien se lo dio. Recuerden que el Señor se lo dio, hermano Héctor. Uno dice, yo fui el que lo hice. No, el Señor, es mejor que digan, el Señor no lo dio, es regalo de Dios. Amén. En esta hora, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación, dedicar a Héctor, Leví, Soto, en sincera dedicación, y ustedes lo han afirmado, y lo han confesado con su boca. Yo como el pastor, les aconsejo que se consagren y se dediquen a esta sagrada obligación, con sabiduría, con perseverancia, y con santa devoción. Voy a pedir que me pasen a este precioso bebé. Miren qué precioso regalo, hermano. Gloria al Señor. Pero ahora sí puedo cargar a este precioso bebé. Amén. Ahora sí les invito a estar de pie, si son muy amables. Y en esta hora, yo dedico, yo dedico al Padre, yo dedico al Hijo, yo dedico al Espíritu Santo, a Héctor, Leví, Soto. Señor, para la gloria y la honra del nombre del Señor, te dedicamos a ti, para que lo reciba Dios Padre, y lo bendigas a Él, a sus padres, y a todos los que estén a su alrededor. Padre, te pido que lo guardes, lo cuides, y lo bendigas, Señor, en su crecimiento. Aleja las enfermedades de su cuerpo, y da sabiduría, Señor, para que Héctor, Leví, crezca, amándote y sirviendo. Y yo confieso desde ya, en esta criatura, un siervo de Dios, un ministro de Dios, un adorador de Dios, uno que te ha de honrar, y que te ha de alabar, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, y te muestre favor, Dios te mire, con agrado, y te dé paz. Amén. Amén.